Anuncia tus productos y o servicios en Arco TV. Llámanos. El canal de tu confianza. Arco TV, canal 12. El canal de tu confianza. Arco TV, canal 12. Arco TV Hidalgo presenta su programa Discrepancia, aciertos o desaciertos, en la diferencia de opiniones de cada panelista, sobre la reflexión y propuestas de una política necesaria para mejorar nuestro entorno, abarcando aspectos sociales, culturales, educativos, salud, economía, trabajo, esparcimiento, impacto ambiental y finanzas. Comenzamos. Amigos y amigas, bienvenidos a este su programa Encrucijada Cultural, en donde el día de hoy tenemos a un gran amigo y abogado académico de toda la vida, hoy representante de la sociedad de escritores y creadores liberales y dalientes, ¿verdad? Nuestro amigo Adalberto León. Bienvenido, amigo. Hola, buenas noches. Saludos a todos. Nos saludamos con mucho afecto y aprecio. El motivo de este programa es para difundir la cultura pachuqueña. No sé si ustedes saben, pero se está desarrollando la primera feria metropolitana del libro. Esta actividad cultural, que obviamente es la primera que se realiza después de casi dos años de pandemia de encierro, es la primera que se realiza en la explanada del reloj de Pachuca, en la Plaza Independencia. En esta importante feria que pretende reunir y con el tiempo convertirse en el centro de la cultura en Pachuca, se dan cita a algo así como 36 escritores hidalguenses y algunas asociaciones de escritores, entre los cuales se encuentran, pues por supuesto, la asociación de mi hermano Adalberto, que es la asociación de creadores. Decreadores, escritores, liberales, hidalguenses, así es. También contamos con nuestros amigos de... Está la asociación de escritores del Estado de Hidalgo, está también Artistas en Retribución, de Hans Gibb, y lengua tóxica de... No recuerdo el nombre de cabecillo. Así es, así es, correcto. El zombie, David, lo recuerdo con el zombie. El zombie en los bajos fondos de la literatura de este Estado. Bueno, con esta presencia, más algunos autores y escritores que están sueltos, que se han acercado a la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del municipio, Esta feria cultural metropolitana es impulsada por la síndico procurador jurídico del municipio, la licenciada Liliana Mera Curiel, con el apoyo y el permiso de la administración de Pachuca, presidida por el presidente Sergio Baños, y por la asociación Mecenas del Libro, presidida por nuestro amigo Osvaldo, quien el día de hoy no pudo estar aquí, dado que anda organizando eventos culturales en todo el centro de la República. Adalberto, platícanos, ¿por qué es importante una feria del libro aquí en Pachuca? Bueno, primeramente, el problema que tenemos en Hidalgo es que no se lea. Ahora bien, lo más grave de que no se lea es que no hay escritores. Y los pocos que hay, pues no saben dónde difundir su libro. Y es una realidad muy grave en el Estado de Hidalgo, que siendo la capital, no cuente con una feria como la que se está haciendo en ese sentido. ¿Para qué? Para difundir. Quien no tiene cultura, pues no puede ser crítico de la sociedad misma. Entonces, esto es un parteaguas fundamental por parte de la necesidad de la que nos permite, en este caso, abrir un panorama cultural que carecemos del mismo. Y, pues, habrá muchas gentes que, pues, desconocen. Y este detalle nos va a permitir a los que escriban, a los que no escribimos, a los escribidores, en un momento dado, poder, en este caso, decidir sobre los futuros lectores. Porque hay mucha gente que quiere leer, pero no sabe qué leer. Esa es la grave problemática en el Estado de Hidalgo. En esto, si tú me permites, voy a hacer un comentario sobre tu persona. Nuestro amigo Adalberto León, todos los días redacta las más importantes efemérides que han transcurrido, desde la prehistoria a veces, desde que hay un registro escrito, hasta lo que acaba de pasar el año pasado, ¿no? Haciendo un recorrido histórico increíble por la historia de la humanidad. ¿Por qué es importante tener historia? Y quien no conoce la historia, está condenado a repetirla. Y, en este caso, hay que aprender, hay que conocer, en este caso, qué es lo que pasó anteriormente, para saber qué es lo que sigue. La historia no es solamente el conocer datos o el mismo efeméride, sino el contexto del por qué y el para qué. Porque a partir de ese para qué, surge lo que va a suceder. El ejemplo, la guerra de Ucrania, es un aspecto que ya se tenía predeterminado. ¿Por qué? Porque desde 2014, esta situación se venía dando y dando, y más tarde que temprano, esto iba a suceder. Entonces, aquí no hay, como en política, aquí no hay sorpresas y no hay sorprendidos. Y aquí no hay otra cosa más que conocer la historia para saber qué es lo que va a suceder. Y eso es lo que da la lectura. Muy importante, la identidad que nos da, y conocer la historia de nuestro país, de nuestro estado, de nuestro municipio. Claro, de hecho, y ese es el objetivo fundamental, mis efemérides no solamente son mundiales, son a su vez también nacionales, dando importancia a todos los aspectos, pero también tienen un aspecto en Hidalgo. ¿Por qué hay algunos levitos, por ejemplo, el de Don Miro Manzano, donde hace una serie de efemérides que debemos de ir rescatando día con día, para ir conociendo qué es lo que tenemos de ahí, alguno que ha sido de nosotros? Por ejemplo, y para aprovechar tu talento, ahorita que va empezando marzo o los últimos días de febrero, ¿cuáles serían las que tú considerarías las efemérides más importantes en el ámbito nacional? Bueno, las efemérides ahorita, de momento, son lo que ha sucedido el año pasado acerca de la pandemia. ¿Por qué? Porque en este caso, en estos días, es cuando se empieza a darse el nacimiento a este bichito que tenemos en este edad hoy y todas las condiciones que nos ha generado. ¿Por qué? Porque nos ha privado de mucha gente de gran valía, así como también nos ha generado graves problemáticas a nivel de salud, y nos ha roto la posibilidad de tener contacto. Es muy difícil, en un momento dado, dado por el miedo, las condiciones que se generan, pues que la gente tenga el contacto directo. Entonces, esto minimiza la situación de la posibilidad de sociabilizar. Y esto ha incidido fundamentalmente en niños, en jóvenes, en amas de casa, en todo el mundo. ¿Por qué? Porque no estamos preparados para conocer esta realidad. Y pues solamente teniendo un poquito de filosofía se puede entender ese contexto. Correcto. En esta pandemia, ¿habrá sido benéfica o perjudicial para la lectura? ¿Tú cómo lo estimas? Pues en este caso, considero que para el que se ha dedicado a la lectura y al creador de textos, ha sido una de las mejores épocas, ya que, vamos a poner un ejemplo, el Boccaccio, el que escribió el de Camerón, lo hace precisamente en las pescas. Y en estas épocas es como un detalle de arrojarse a sí mismo, buscar en ese sentido. Entonces, tanto el detalle que permite la lectura como la fabricación de textos. La posibilidad de la introspección y de plasmar como terapia quizás, ¿no? Es que esta época nos ha traído un gravísimo problema, todo se ha venido abajo. Y todo lo que creíamos como válido, fundamental, irracional, se ha acabado. Entonces, todo lo que es nuevo, esta nueva realidad, viene a hacer eso, un nuevo parte de armas en la historia, ¿no? Algunos autores afirman el concepto así un poquito irónico, decir que va a ser, a partir del 2020 va a ser AC y DC, antes del coronavirus y después del coronavirus, ¿no? O sea, en ese sentido, es un tanto más cuanto curioso ese detalle, ¿no? Porque es un parte de aguas muy importante. Y ahorita, como se vienen las condiciones, pues no sabemos ni para cuándo se encarga esto, ¿no? Entonces, digo, pues hay que vivir la situación como se dé, como las condiciones lo permitan, porque no es posible estar pensando en que esto ya se acabó, no lo sabemos. Ahora sí que, como por ahí decían algunos, ahora si la pandemia nos permite, nos vemos mañana, ¿no? Esto es el, esta es la realidad y este es el momento que nos tocó vivir. Y valga el momento para salir comercial, lo importante que es continuar cuidándonos, usando las medidas a la distancia, debo reconocer a mi hermano Alberto, que hasta antes de empezar a grabar, tuvo puesto su cubrebocas, igual nosotros hasta que nos incorporamos al estudio de esta importante cadena como Luis Arco TV, traíamos nuestro cubrebocas a uno en el carro, y usando gel y lavando las manos continuamente, buscando evitar el contagio, ¿no? Previo a esta, seguramente vendrá otra próxima oleada, ¿no? De hecho, es lo más grave, es que por la situación de la guerra, Ucrania tiene el 37% de vacunación, y ahora bien, solamente el 2% tiene, en un momento dado, la totalidad de las vacunas. Entonces, estableada esta migración que se va a dar a todos los países del este, va a implicar, por un lado, la posible modificación del virus, y, pues, en un momento de su letalidad, o puede montar varias cosas. Y, pues, esto, ahora sí que esto, como en el béisbol, esto no se acaba hasta que se acaba. Vendrán otras variantes, seguramente. Entonces, sigámonos cuidando, amigos y amigas, que nos están siguiendo por las redes sociales, y por las señales abiertas de Arco TV. Adalberto, platícanos, en este tiempo hay otras ferias del libro, ¿no? Hay la feria del libro de la universidad, la feria del libro infantil, si no me equivoco, tiene su residencia en el Centro Cultural del Terro Carril, y la de la universidad, pues, obviamente, en los recintos universitarios. La feria cultural, la feria metropolitana del libro, ¿qué les deja a ustedes como escritores liberales hidalguenses? Entonces, primero, la posibilidad de darnos cuenta y percatarnos de que hay gente que quiere leer. El problema es que no saben qué leer. O sea, ese es el detalle, ¿no? Desgraciadamente, la ignorancia es mucha, y, pues, necesitamos por lo menos una guía turística de la geografía de la ignorancia para saber a dónde nos vamos a mover, ¿no? Y es tanto el saber, en un momento dado, que necesitamos un detalle hacia dónde dirigirnos, qué es lo que, bueno, malo, regular o pésimo que puede haber para leer, ¿no? Y para ello nos sirven las presentaciones del libro, ¿no? Y, precisamente, la presentación del libro habla al escritor, un nuevo panorama, porque dar a conocer a sus posibles lectores, porque, a ver, también detractores que no les guste el detalle por tal o cual cosa, que es muy grosero, que su narrativa no sea adecuada, o en este sentido la lectura es un mundo de gustos y de disfrute, ¿no? Muchas veces algunas dicen, es que este libro en lugar de darme gusto me torturó todo el rato, ¿no? Pero también ese es el detalle en algunos libros que se deben analizar. Entonces el autor se da cuenta su empatía, su captación de posibles lectores, ¿no? Porque eso es el detalle para poder modificar o transformar su propio libro. Y, además, ver hacia dónde, quiénes son los que están leyendo, ¿no? Si son las personas de edad, si son los jóvenes, si son las amas de casa, quién, en este caso, sea la persona que lea. Y eso es lo más importante. No importa quién, pero que lea. En dónde lograr el clic, el enganche, ¿no? Eso es... Exacto. ...que permita a las nuevas generaciones adquirir el gusto por lectura. Yo debo de comentar ahí, de niño me regalaron libros y como no tenía otra cosa que se ve en casa me ponía a leer. Ya cuando me di cuenta ya me había leído La Iliada, La Odisea, Los Clásicos y me encanta leer, ¿no? Pero hoy intento imprimir ese gusto en las nuevas generaciones y veo lo difícil que se vuelve con estos aparatos, con los distractores, con el internet. ¿Tú qué recomendarías para poder inspirar a los jóvenes a leer? Es que a todo el mundo le llega su momento. Bien, hay mucha gente que lee en el celular, muchas gentes que tienen la tablet o que tienen el libro vía digital. Sí, el video readers. Entonces depende, en este caso, el gusto por la lectura. La mayoría nos gusta más estar oliendo el libro, dándonos cuenta del olorcito que tiene para poder pasar sus páginas. Así es. Y en este caso, hay gente que al contrario tiene un libro, bala a los libros de viejo y busca, y encuentran verdaderos tesoros. O sea, depende en ese sentido qué le guste más a un libro nuevo, viejo, usado, como sea, ¿no? Digo, la peor cosa es imaginar un pobre árbol, ¿no? que toda su vida estuvo frondoso para que de repente llegue a ser un libro que nadie lea, ¿no? También ese es el grave problema, porque lo difícil no es crear el libro, ¿no? El detalle es, poder venderlo, pues sí, pero el problema es que alguien lo lea, que eso es lo importante. Porque el libro puede estar bien bonito, ¿no? O sea, algunos gentes compran cuántos kilómetros de libro, cuántos metros de libro para sus bibliotecas porque se ve bonito, o sea, el hecho de tener una biblioteca bien bonita atrás de uno, pues da una prestancia, un detalle, ¿no? Pues este es un cuate que leo hasta... Muy cúrico, ¿no? Así es. Es como se... Ah, no, depende, ¿no? Si lo ves o no. Muchas veces es pose, ¿no? O sea, hay mucha gente que dice, no, pues este libro yo lo compré por bonito, porque se me mira esa letra de oro, es un incunable, es esta característica, aunque en su vida no hayan... Bueno, debo de reconocer que tú que me has invitado a tu despacho tienes una biblioteca muy amplia, entonces yo sé que tú si has leído la mayoría o todos tus libros. La gran mayoría, no puedo decir todos porque todavía tengo muchísima descarga sobre todo en materia de libros digitales, porque también le entro a uno a otro y de todo. No, y lamentablemente con los precios a veces es más fácil hacerse de un libro digital y compartir un PDF que poder adquirir un material de estantería, ¿no? Sí, de hecho, en este caso en la internet la gran mayoría de libros es gratis, hay cientos de lugares donde podemos descargar libros del tema que guste, manden y determinen, o sea, aquí no hay... De actualidad... De todo hay ahorita en ese sentido, o sea, porque no solamente los clásicos son los varios, hay libros de mucha actualidad dependiendo del gusto, las preferencias y de las necesidades de cada quien los libros son para eso. Entonces depende mucho fundamentalmente el detalle que necesito, ¿no? Yo busco un libro ¿por qué? Porque me va a proporcionar que calma, me va a proporcionar desasosiego, me va a proporcionar qué es lo que busco y eso es lo que trato de buscar en el libro, porque el libro da de todo, ¿no? Correcto. Puede hacer sentir bien a una persona como puede hacer sentir muy mal a una persona, ¿no? Correcto, correcto. Lo importante de cultivar este hábito de seguirlo practicando porque dicen por ahí que ver a una persona leyendo un libro en público es ver a un libro recomendando a una persona, ¿no? Claro. Y depende qué libro leamos, ¿no? Sí. Para qué referencias somos, ¿no? Así a los demás. En todo caso, leer siempre será positivo. A este respecto, ¿tienes una idea de cuántos artistas más o menos de tu organización van a participar? ¿O nos podías platicar de ellos? Bueno, mira, de los compañeros puedo mencionarte a uno de los mejorcitos que hay, Sánchez Trujano. ¿El de Fonzo? El de Fonzo Sánchez Trujano, que es un autor, pues, que se puede considerar dentro de la sociedad de la creencia de lo mejor que hay. Va a presentar una realidad, pues, un tanto más cuanto la posición de autores mágicos y costumbristas realistas, pero aplicada a su realidad, que es una realidad del Valle de la Muerte o conocido como el Valle del Mezquital, ¿no? Y cómo se explicó, cómo se da a esos detalles, la importancia del lugar en donde vive este personaje y los personajes que en su entorno están. Es un autor eminentemente descriptivo, realista, mágico. Cuando me dices realismo mágico, a mí me remite a Juan Rulfo o algo así. Sí, Juan Rulfo. La crudeza de esos paráxidos áridos, ¿no? Sí, en este caso también al escritor colombiano. Sí, por supuesto, Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez que también tiene esos detalles, ¿no? Todos somos macón, ¿no? Exacto. En este momento, mientras estamos entrevistando nuestro amigo representante de los escritores liberales italianes, está presentándose en la explorada del reloj de Pachuca, nuestro amigo Juan Carlos Capetillo. También se encuentran por ahí nuestro amigo Enrique Soberones y Jacob Bukowski en este día miércoles, primero, segundo de marzo, pero tenemos actividades para toda la semana, bueno, de aquí al domingo que es que termina la Feria Metropolitana de Libro, y si tú me lo permites, nos vamos a un pequeño corte comercial y regresando abordamos el resto del cronograma de quienes estarán presentando. Por favor, Alberto, no se vayan amigos y amigas, regresamos. En un momento continuamos con Discrepancia, no le cambien, está en Arco TV Hidalgo el canal de tu confianza. El Refugio de Omitlán, tu restaurante va al favorito desde 1977, te ofrece lo mejor de la comida mexicana con amor y sazón, salón para eventos y hospedaje, abierto viernes, sábado y domingo de 9 de la mañana a 7 de la noche, copa de bienvenida y rica botana, El Refugio de Omitlán, gracias a ti llegamos al 45 aniversario, Avenida Francisco Inmadero, número 4, Colonia Centro, Omitlán de Juárez, reservaciones al 771-175-8026, 771-175-8026, El Refugio de Omitlán, un refugio con calor de hogar. Anuncia tus productos y o servicios en Arco TV, llámanos. Servicios Funerarios Valencia En Servicios Funerarios Valencia nos preocupamos por brindarle protección y seguridad a tu familia. Es por ello que iniciamos una campaña de previsión funeraria. Al adquirir un plan de previsión funeraria con nosotros, obtiene un ahorro hasta del 50% en comparación a un servicio de uso inmediato. Contamos con servicio de inhumación, cremación, así como espacios en panteón privado, gavetas, nichos y capillas familiares. Nuestro servicio de inhumación incluye ataúd, trámite de acta de defunción, embalsamamiento y arreglo estético, carroza para cortejo y capilla de velación. Nuestro servicio de cremación incluye ataúd para velación, trámite de acta de defunción, servicio de cremación, urna de madera, embalsamamiento y arreglo estético, carroza para cortejo y capilla de velación. Todos nuestros planes son transferibles y puede ubicar nuestra oficina de previsiones en calle Ébano número 110 Colonia Campestre Villas del Álamo y nuestra oficina de uso inmediato en Magnolia número 425 en Colonia Nueva Francisco y Madero. Servicios Funerarios Valencia Continuamos con discrepancia por Arco TV Hidalgo el canal de tu confianza. Bienvenidos de regreso amigos y amigas estamos platicando con nuestro amigo Adalberto León sobre la Feria Metropolitana del Libro y de la Asociación de Escritores Liberales Hidalguenses que él representa y de todos los artistas que se han juntado son platicábamos en el corte como decían son algo así como 35 36 que van a estar nos empezamos a platicar de Ildefonso Sánchez Tucano platícanos un poquito más de él y sus libros y tiene una tónica volvemos otra vez a reitero le dije que tiene una posición realista mágico él desde el momento en que toma su libro hasta que no lo acaba entonces esto es uno de los elementos más importantes porque realmente su cultura es del médico veterinario y el médico veterinario sabe el escritor ¿por qué? porque reflejó esa realidad que yo necesitaba de escribir ese detalle ahí fue el libro que lo escogió a él ok hombre desde aquí un abrazo a nuestro amigo nuestro hermano Ildefonso Sánchez y si tú me permites leería un poco del cronograma de la edad de aquí al próximo domingo este domingo 6 de marzo en el que terminará la feria metropolitana del libro tenemos que bueno ya leímos antes de irnos al corte comercial el día miércoles el día jueves nos va a acompañar de las 5 en adelante son estas presentaciones editoriales Jorge Castillo con su libro Lejos de Dios de 5 a 5.50 luego nos acompañará nuestro amigo Hans Gibb de 7 a 9 horas con la posibilidad de que vayan varios autores de su de Ars de Ars Dicho es que Hans Gibb es un personaje que tiene un sin número de libros y él toma una temática por un lado filosófica en su primer libro que es pues soliloquios que son sentencias breves el soliloquio no es otra cosa que el pensamiento de introspección entonces esa serie de soliloquios pues fueron una forma de transmisión del conocimiento desde la época romana entonces es uno de sus libros y por ahí tiene algunos otros de poesía que también es bastante 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 bueno de los bolsitos que se puede reconocer está también algunos libros que tiene acerca de la filosofía en este un tanto difícil de de digerir porque habla del concepto de la justicia entonces este libro es bastante pues desgraciadamente es un mamotreto en pocas palabras porque es bastante goesón entonces ya el tamaño del libro ya espanta y ahora el contenido está peor porque es filosofía y filosofía de la justicia entonces es un poquito difícil y aparte de eso va a presentar algunos libros de cuento y algunos otros elementos que tiene por ahí porque él en su asociación de artística en retribución tiene gente muy muy valiosa en ese sentido no puedo evitar mencionar a mi hermana y a alguien muy cercano a ti Claudia Leticia que ha participado en varias compilaciones de verdad de hecho ha trabajado en varios sentidos en poesía poesía erótica y en este encuentro perfecto extraordinario ojalá que ella se diera un tiempo me comentó que andaba muy ocupada bueno y va a regresar a clases presenciales su actividad fundamental le absorbe mucho pero sería un privilegio escucharlo porque aparte aquí es lo importante que vamos a escuchar a los autores leyendo sus libros compartiendo haciendo esa empatía explicando por qué escribí esto al público que pueda darse cita y es que es bien bonito que un artista te diga bueno es que yo escribí esto porque me nació porque tuvo el gusto porque me molestó los motivos son muy diversos y el detalle de ese texto qué es lo que produce el lector porque vos lo insististe muchas veces el lector puede sentir empatía puede hacer rechazo puede decir hasta cualquier cosa acerca de un doctor me gusta no me gusta me desagrada lo detesto lo odio pero lo vuelvo a leer o sea también pero a lo mejor al escuchar su leitmotiv te cambia a lo mejor no comprendías o no simpatizabas con esa idea pero ya le explicaste el contexto lo que murió a escribir eso a lo mejor cambia la perspectiva si es que cada una de las personas tiene un detalle la información que te pueda proporcionar ese es el elemento importante o sea como decía Plinio no hay un libro por malo que sea que no contenga algo bueno pero hay libros de primera de segunda de tercera y de cuarta y hay libros muy buenos libros que dices bueno insistir detesto un libro porque me movió me cambió mi estructura mental ese es el detalle oye también no sé que tanto influye en la moda pero creo yo que sí por ejemplo hay una película de una catástroca del fin del mundo en donde hay un escritor que tenía mil ediciones de su libro pero había vendido como diez y entonces como había mencionado algo que parecía ser la realidad se ponía de moda y de repente eso lo he visto que de repente en un tema hace un tema pop en un tema popular así que un libro se vuelve un best seller de un día para el otro a lo mejor no es que aporte a la conclusión del mundo o algo simplemente son casualidades a veces o en este caso no solamente hay causalidades sino causalidades porque recordemos un poquito el detalle de un libro de epidemiología en el que pronosticaba ya el detalle de que el coronavirus iba a dar hasta en Wuhan y aquí no es que fuera mágico ni mucho menos simplemente que tenía los datos suficientes para poder ahogar en esa realidad sí, correcto algo similar a lo que hacen los Simpsons cuando te muestran lo que parecieron ser predicciones pero ¿qué análisis geopolíticos? los análisis geopolíticos que presentan los Simpsons son eso no es otra cosa más que estar pronosticando lo que ya se sabe a través de la historia y de los estudios que se vayan realizando los Simpsons no hacen nada más porque sí ya pronosticaron en este caso el detalle de que la llegada de Trump cuando en este caso nadie sabía que iba a llegar el detalle del coronavirus lo extrajeron ellos con un detalle que era un virus de los gatos o no sé qué cosas o en este caso la propia llegada de Andrés Manuel el observador a México entonces no es otra cosa más que Mark Roy que es el creador de los Simpsons es un estadista un conocedor de ciencia política y muchos conocen a veces bueno hasta lo de Ucrania y lo de Rusia y es curioso porque si recordamos que hay empresas que venden los metadatos la más media el análisis que hacen a través de nuestras redes sociales eso seguramente les permite hacer cálculos de situaciones que ni imaginamos en este momento dicho hay una teoría en ciencia política el concepto de la ciencia política Yale en donde habla precisamente a través de la teoría de juegos de cómo conducir o cómo manejar todas las poblaciones cómo conducir a que una determinada persona haga o deje de hacer tal o cual cosa eso es prácticamente eso ok por eso es importante aprender teoría de juegos si tú me permites San Alberto le daría lectura a algunos cuantos de los autores que se van a presentar ya abordamos el día jueves y tenemos este viernes en la plaza independencia de Pachuca de Soto Hidalgo ahí a los pies del reloj monumental a la autora hidaliense María Elena Ortega a Miguel Ángel Martínez y a Salvador Franco Cravioto esto es desde las 2 de la tarde en adelante va a estar Salvador Franco Cravioto con Benablos Incandescentes es un hombre que llama la atención ¿no? se oye pues el libro precisamente tuve el gusto de platicar con un amigo Alejandro Centeno y este y este este el autor de Benablos Salvador Franco Salvador Franco y precisamente hablaban de una realidad de el indigenismo del concepto azteca de la mexicanidad de todos sus orígenes ¿no? y hablaban precisamente de la importancia por ejemplo de la palabra cortebo cortebo puede traducirse como ángela que cae es una forma y es una y de las formas en las cuales se vería prácticamente una conquista tal pero si decimos la verdadera etimología de la palabra cortebo que es águila que desciende o sea que no es muy distinto a caer a descender o sea que llega hacia nosotros entonces el libro de Alejandro que desgraciadamente no puede estar con nosotros porque es un autor también de mucho renombre Alejandro Centeno este narra precisamente esa realidad de como pues al momento de que fue tomado este Pauteno prisionero y cuando llega a las igueras es muerto hay por ahí un personaje de Nietzsche que este ya se lo llevan como trofeo hacia este Europa hacia España y él antes de ser considerado como un trofeo pues mejor decide aventarse entonces este detalle fue un aspecto importante y este compañero en cuestión Salvador Franco comentó esa situación que es bien importante y eso precisamente que son los venablos que es una lanza en pocas palabras una arrojadiza que va a impactar pero ahora en este caso hablar de un venablo incandescente es eso algo que te toca que te hiere que te hace cambiar ese es el detalle porque puede ser hablamos de un poco de metáforas esa luz ese iridescente ese venablo puede generar muchas 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 espacias y digo Salvador es un excelente amigo y es un excelente escritor pues si se sabe en ese sentido aparte de ser un conocedor del derecho humano extraordinario pues ojalá que quienes nos están viendo ojalá que este programa salga a tiempo para que el viernes 4 de marzo de 740 a 620 puedan escuchar a Salvador Franco Carrioto platicando sobre su obra venados incandescentes ahí en la plaza independencia de Cachupo de verdad no se lo pierdan va a valer mucho la pena continuamos con vamos a leer brevemente antes de cerrar el programa con otros de los artistas ya no los voy a mencionar por cuestión de tiempo pero nos van a acompañar el mismo viernes Ernesto López con versos diversos de 6 y media a 7 y 10 Daniel Cabrera adiós adiós el viernes 4 de marzo de 7 y 20 a 8 Héctor Hugo Ojeda Espinosa Totito Cuentacuentos quien es un amigo que viene desde desde Baja California viene a presentarnos porque la asociación de escenas del libro ha ayudado a que impriman sus obras algunos autores y ha ayudado a que algunos autores viajen a otros estados a presentar su obra él va a estar aquí el viernes 4 de marzo a las 10 de 19 y 20 a 8 el mismo Héctor Hugo Ojeda Espinosa Totito Cuentacuentos el sábado 5 de marzo vamos a tener a Luis Manuel Gamóa Cabezas y Marta García con la presentación editorial Los Petrograbados de la Maniche el sábado 5 de marzo de 12 a 12.50 estos amigos son arqueólogos que descubrieron allá en Pepec y en Tula los petrograbados tan históricamente importantes y van a venir a hablarnos de ellos el sábado de 12 a 12.50 en el reloj todas estas actividades son de la Plaza Independencia de Pachuca va a venir nuestra amiga Tomásin Hernández en Memoria del Silencio el sábado 5 de marzo de 1 a 1.50 el amigo Oscar Raúl Pérez Cabrera con la presentación editorial homosensual el día sábado 5 de ay se me fue esta esta bendita aplicación de 2 a 2.50 Alejandro Hernández con el viaje canto poesía y narración de 3 a 3.50 Elvira Hernández este sábado de 4 a 6.50 Irving Hernández quien va a estar Irving Hernández de 5 a 5.50 Yanira García de 6 a 6.50 Enil Carrillo de 7 a 7.50 Hugo Santiago Sánchez otra vez de 8 a 8.50 y el sábado 5 de marzo tenemos a Juan Carlos Capetillo de Lengua Tóxica y a nuestro amigo Irving Hernández Sánchez Tujano quienes van a compartir por ahí el escenario alrededor de las entre 4 y 6 de la tarde y para terminar el domingo 9 de marzo estará nuestro hermano Adalberto Ramírez Arredondo presentando su obra sobre un luchador social guerrerense el libro Canuto Novedra Radilla recio personaje guerrerense un autor hidalguense el domingo 6 de marzo de 11 a 11.50 y para terminar las actividades les leo brevemente lo que habrá el domingo no se lo pierdan acérquense a cualquier hora hay stands hay gente ahí atendiendo y difundiendo la cultura y el domingo va a ser el cierre de esta feria de esta bonita actividad en donde nos acompañará Juan Carlos Capetillo nuevamente de 3 a 3.50 Eric Cruz con conciencias que matan Damiana Berenice Montes con charlas sobre promoción de la lectura Hegel Rivera presentación del libro y el comité organizadora da una ceremonia de clausura a las 8 horas encargados obviamente por la síndica procuradora jurídica del municipio la licenciada Liliana Mera Curiel la mejor síndica jurídica que ha tenido Pachuca y nuestros amigos de mecenas del libro HAC y nuestras 3 organizaciones de autores y escritores hidalguenses entre ellas los escritores liberales hidalguenses creadores hidalguenses amigos y amigas pues así terminamos con este agolpado programa pero acérquense a la feria metropolitana del libro muchas gracias a Alberto por otra vez gracias a ustedes porque son realmente los gestores de que esto se dé la sociedad les debe pues un agradecimiento enorme y los creadores también se le agradezcan a ustedes a Alberto muchísimas gracias a la licenciada a nuestro amigo presidente Osvaldo de mecenas del libro pues muy loable a la licenciada Liliana Mera Curiel y obviamente al ayuntamiento de Pachuca gracias por las facilidades para tener esta actividad cultural tan importante y que seguramente se convertirá en referente en el centro del país muchas gracias amigos y amigas de Arco TV nos vemos la próxima Arco TV Hidalgo presentó su programa discrepancia aciertos o desaciertos en la diferencia de opiniones de cada panelista sobre la reflexión y propuestas de una política necesaria para mejorar nuestro entorno abarcando aspectos sociales culturales educativos salud economía trabajo esparcimiento impacto ambiental y finanzas hasta la próxima anuncia tus productos y o servicios en los teleavisos de Arco TV llámanos noticieros Arco TV cuenta con el mejor cuerpo periodístico para venderle a usted la información justo en el momento que se genera porque la información es poder y el poder se lo da noticieros Arco TV el refugio de Omitlán tu restaurante bar favorito desde mil novecientos setenta y siete te ofrece lo mejor de la comida mexicana con amor y sazón salón para eventos y hospedaje abierto viernes sábado y domingo de nueve de la mañana a siete de la noche copa de bienvenida y rica botana el refugio de Omitlán gracias a ti llegamos al cuarenta y cinco aniversario avenida francisco y madero número cuatro colonia centro Omitlán de Juárez reservaciones al siete siete uno ciento setenta y cinco ochenta veintiséis siete siete uno ciento setenta y cinco ochenta veintiséis el refugio de Omitlán un refugio con calor de hogar servicios funerarios valencia en servicios funerarios valencia nos preocupamos por brindarle protección y seguridad a tu familia es por ello que iniciamos una campaña de previsión funeraria al adquirir un plan de previsión funeraria con nosotros obtiene un ahorro hasta del cincuenta por ciento en comparación a un servicio de uso inmediato contamos con servicio de inhumación cremación así como espacios en panteón privado gavetas nichos y capillas familiares nuestro servicio de inhumación incluye ataúd trámite de acta de defunción embalsamamiento y arreglo estético carroza para cortejo y capilla de velación nuestro servicio de cremación incluye ataúd para velación trámite de acta de defunción servicio de cremación urna de madera embalsamamiento y arreglo estético carroza para cortejo y capilla de velación todos nuestros planes son transferibles y puede ubicar nuestra oficina de previsiones en calle ébano número 110 colonia campestre villas del alamo y nuestra oficina de uso inmediato en magnolia número 425 en colonia nueva francisco y madero servicios funerarios valencia como una de la naturalidad y la de la carácter carácter se va a y la de la